Se juntaron los dos que hacían falta Dice que tienes ganas de mí Y que llamas pa' recogerme Que bueno que ahora estás aquí Que también tengo ganas de verte Yo no sé Que tienes tu cuerpo que me pone loco Pero, baby, sé que tú te mojas toda Cuando ella te comoda y luego repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Me la como hoy, mañana repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Ni bien comillas, repito Yo no callao' tú me tienes chulao' Ese culo me gusta, me gusta, mami, demasiado Me llega a cualquier lao' y ella misma se gatea' Si su novio la viera es como se me menea Encima te caliento el clima Soy el que te la pone como una piscina Si ese popo la llama se la pone en China Y a mí se mete patilla y pide que se le eche encima en el fake Es una mami con los dedos Caro, lujoso, apartamento No le hace falta efectivo Pero conmigo se fútbol Te como hoy y luego repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Me la como hoy, mañana repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Por ese culo voy a España Y luego regreso En mi cama posada te como a beso Tú sabes lo rico que te hago el seso Esta relación solo tuvo un comienzo Y no sé cuándo terminará Esta noche loca En mi cuarto todo puede pasar Luego te quito la ropa Te muerdo la boca Haciendo tus sueños realidad Si tú quieres te la echo en la boca Eso te pone loca Haciendo perrería además Me gusta que se quita la ropa Como se toca Cuando empieza no quiere parar Me la como hoy, mañana repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Me la como hoy, mañana repito Soy el que le quita el panticito Por ese culo yo nunca compito Pero en Zulita soy su favorito Tú sabes, trabajando pa' no bajar de un avión Partes en la casa Nosotros andamos con los guantes puestos El 2024 es de nosotros Nos quedamos tranquilos en el fiel Lo que estaban son del pasado Es una bomba tómpica En Aliex Gracias, futuro Díaz Es una bomba tómpica 5 6 6